¿Qué pasa gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y estamos aquí, esta vez, en Pokémon Rojo Fuego Y creo que estamos aquí donde lo dejamos en el capítulo anterior Episodio, en el cual conseguimos a Drago Y por cierto que ya niveleé un poco, niveleé un poco Estaba nivel 27, si no me has recurso, ya estaba Estaba nivel 27 y ya está nivel 38 Y solo aprendió por tazo Que no me gusta por tazo Porque tiene muy poca precisión Y vamos a entrenarlo porque está muy bajito En este episodio pienso hacer unas cosas En el anterior episodio ganamos la medalla Alma Creo que se llama Alma En este episodio pienso derrotar a ir a la torre esa El esa, la esa torre, miren ahorita ven Más bien, es fuera de cámaras También niveleé un poco de esos Pokémon A 39, 39, 40 y 43 No es mucho pero se cabe decir También conseguí vuelo Fuera de cámaras Podemos ir a Ciudad Azafrán Vamos volando a Ciudad Azafrán Y vamos a ver cómo se llama Aquí es donde yo quiero venir Aquí podemos dividir un poco Vamos a ir aquí a la torre El Silph S.A. Vamos a hacer bicicleta Creo que el genuás está cerrado Sí, está cerrado Entonces aquí Y vamos con Sky Y así puro Sky Como cerro En el dojo Hacemos que las peleas se van rápido Porque si no se nos come el tiempo Y no queremos que nos coma el tiempo, ¿sí? No, porque queremos hacer esto Lo más rápido posible, amigos A ver, ¿por qué hice ataque rápido? No tengo idea Vamos Ah, este está muy difícil Ahí está Ganamos Ahora al que sigue Estoy pensando si agarrar a Hitmonchan O a Hitmonlee No sé a quién agarrar la verdad Eh Yo creo que debemos agarrar a Hitmonlee Porque Hitmonchan Empieza con Los puños elementales Y en esta versión Ya saben que los puños elementales Son el ataque especial Y no el ataque físico Si fueran otras versiones Agarraremos a Hitmonchan Porque ya es ataque físico Pero no En esta no es ataque físico Es especial Y por cierto El video Queda un video pendiente Por subir Lo estaré subiendo En estas próximas semanas Es el de los huevos suerte Y me lo recomiendo Subir un amigo mío El de los huevos suerte Pues vamos a subir Los huevos suerte Para qué sirven Como se consiguen Y así Los Pokémon cambiado Que crecen de volada Pero por lo mientras Vamos a pelear Contra estos compañeros Que están muy fuertes Bueno Nada más tenía uno Así que Bueno Vamos a seguir La verdad yo prefiero Que estén A nivel 31 Que uno solamente A nivel 34 Se me hace que Es más fuerte Así Porque Si Ah fallé Bueno Si te lo matan Pues ya no tienes Otro Si no Mira Por ejemplo Este Prime Está a nivel 31 Y tiene casi lo mismo Que el de nivel 34 Entonces aquí Vamos a Trago A ver si no No lo mata Porque es medio débil El vídeo Chao Chao Soy el maestro Karateka Y aquí yo soy el líder Quieres desafiarnos No contremos vida Fua El jefe El jefe Es el jefazo El cinta negra Maestro Karateka Toichi Con Hitmoli Adelante Mientras nosotros Sacamos al Dennis Drago Primero lo paralizamos Creo que no lo podemos Paralizar Acabo de dar cuenta Eso Menso Amigo Que menso Ah no Que rayos Ya sé que hacer Vamos a cambiar De Pokémon Porque nos va a dar Patados alto Alta Y nos va a matar Yo sé lo que te les digo Pero a mi Ya vamos a envenenarlo Porque hizo telepata Y no me pegó ¿A qué le importa? ¡Polvo, veneno! Para que se envenene Y le baje vida Poco a poco Poco a poco Poco a poco Siento si no Había subido Vídeos Estas semanas Pero Había Había Un patadas alto Alta Y al No Siento si no He subido Vídeos Estas semanas Pero es que Pues he tenido Otras cosas que hacer Como por ejemplo Tareas Pues ya saben Las clases en línea De Por culpa de Pues ya saben No tenemos que explicar No No ¿Cómo pudo ser posible? Ay no Si sobreviviste No Tomala Usted no Suave Tómalo 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 No, chegan Cambiemos Ah Sky Al matarlo así Ah Digo Digo Así 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 Bien Me echaron Vuelo Y ya Bye Te despides Despídete Ah Se me dio Me dio Salto Ok Por si Saltó Así como Como Mario Doraz Y te pegó En el hígado Tenemos que ir Por Si Hitmanly Donde Ponernos Si Vamos Ponerle Bruce Lee Ah No La Ah No Borré La U Que Vamos Bruce Lee Si Hitmanly Si agarra Al otro Me va a decir Oh no Es aprecioso Oye La aparicia Rompe el saco Vámonos No lo voy a sacar Porque no me gusta No lo voy a usar Vamos a ver Vamos a ver Centro Pokémon Vámonos Al Silvesea Creo que se llama En bicicleta En bicicleta Uh ¿Qué dice? Dibujas Estoy durmiendo En la siesta Ay Amigos Ay Este episodio Obviamente Va a ser más largo De lo normal Porque es decir Ese Y se me olvidó Cómo pasarlo Vengo A buscar objetos Tus Tus Objetos No Tengo Va a tener Que Ay Con Drago Oye Tú ¿Qué haces aquí? Preférense Para Muchas Peleas Porque esto Va a ser De Muchas Peleas Vamos a Realizarlos Siempre A principio A principio A principio A principio Hola Para No se mueva Ay No amigo Que staff Amigo Delicioso Están muy bajos De nivel A mi parecer Yo pensaba Que estaban A nivel No sé 30 Mínimo Pero este A nivel 25 Este Lo mataron Es un portazo Un Subate Ese No da Problemas Creo Otro portazo Mátalo Ah Si Lo 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 echamos Para abajo Con un portazo Que no da Bien Poquita Experiencia Pero Con lo Drago Con Drago Con Drago Pues Nos sirve ¿No? La poquita Que tenga Nos sirve Porque Está Abajo De nivel No manches Nivel 38 Mientras nosotros Ya están En el 40 Este Apenas Va a nivel 38 No puede Ser Epa Epa Portazo Toma 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 Rato Que Así Tenemos Que Paralizarlo Lo Paralicemos Tomala Si nos dice Y por colmillo Nos va a bajar Mucha vida Eh Ah Pues Son nativos Nos va a bajar Más vida Eh Pero no importa Porque le vamos a hacer Maliciosos También Para bajarle Más vida Eh Ay A ver Si no nos hace Y por colmillo No Ah Me baja Mucho No importa Solo matamos Y uno ¿Viste? Bueno No lo matamos No Debilitamos No Tiene Roque Tiene Una Pata Vamos Rápido Vamos Rápido Vamos Rápido Vamos A curar A nuestro Pokémon Con el Agua Fueres Que Sí Y Que Tenemos En la Guachirilla Rápido Vamos Rápido Cubone Cubone ¡Ah No! Vamos Amigo No vamos A poner Nada Porque Le va a aumentar La furia Y no queremos Que eso pase Otra Suba Están Bien Este Debilísimos Estos Vámonos Rápido 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 Esto se me puso Una prohibida Guardia Casa Ay Este chavo Vale Le muero El ciclón Ay No Puede ser Dale Dale Reprocede Ay No Me paralizo Ajá Pero con Mudar Ah Que fácil Si le gano Por 10 niveles Como no va Tan Que fácil Vamos A ver Nectón Un mal Paralizadísimo Amigo Malicioso Vamos a hacerle Malicioso Así todo el tiempo Malicioso Yo creo que ya con eso Ciclón Pero es especial Que menso Portazo No Vas a hablar Todo Ni modo Portazo Cada macho Le baja Muy bien A su nivel 39 Pues ya está Al nivel De ¿Cómo se llama? De Eevee No Fresca No A ti Paralizad ¿Dónde está? Y está Además Tengo uno Vamos a cambiar A Eevee Bueno A Dogee Dos Teletransportadores Esto va a estar Dificilísimo Amigo Vamos a ver Retroceso ¡Ay no maches! ¿Cuántos le hacen? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ya me quiere mucho Doggy Por eso me abraza Fíjate Te hago Ay no Rápido Ah ya le hace más daño Lo que lo sé Sube a nivel 40 Muy bien Doggy Espera un momento Déjenme ver Si estoy grabando Porque qué tal Si estoy haciendo Aquí hablando Como baboso Y no estoy grabando Pues si estoy grabando Chicos Gracias por dejarme Ver A ver a decir Otra vez Oggi Ey tú Soy uno de los cuatro hermanos Rocket Wisin Con mordisco Me recede otra vez Mordisco Mordisquísimo Mordisquísimo Dije Tofing Mordisquísimo Mordisquísimo Broma Aunque nos hayan hecho Este como Tres pantalla uno No fallamos Ninguna vez Pero este Ah Suelo amigo Tenemos que ir rápido Porque esto Está larguísimo No puedo decir Más lejos Eso está por verse amigo Mira Mira Toma ataque rápido Cobra Con quien Con drago Vamos a ver Serpiente contra serpiente Cómo la ves No, no es el dragón Pero Parece serpiente ¿No? Ah no Intimidación Onda Tue No Como ves Tomala 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 Molicioso Trabajarle la defensa Lo máximo Que se pueda Amigos Ah también Él ¿Cuál es de mi espejo? No, no Es mi espejo Porque él ya murió Ya murió Y nosotros No hemos muerto No Es un chiste No falla En el dumbrar Ay no Es un chiste No me puedo mover Y así Ay no puede ser ¿Cuándo me voy a bajar? Ay Una popó Ciclón 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 Bueno ya Ah Cofín No se jalo Ese Se curó de parálisis Ciclón Ah Bajó un montón Ciclón Ciclón Putazo Ay lo bajo Lo mismo Ciclón Lo derrotamos Vamos a darle Agua fresca Toma agua fresca Y Bueno Toggy Y drago También Vamos vamos Corra Hierro Pepita Aquí no hay nada Ah Ese no es malo Vamos corriendo A la plata más baja Para pelear con todos Una Aquí ya vine ¿No? Vamos a subir Paso a paso Alto ahí Eh No me molestes más Raticay Y Versus Toggy Retroceso Ataca Rápido Y Que Y No Vamos a cambiar Porque Ah no Pues así podemos Takarina Takarina Otra vez Ay pero Si me echó Tierra Ahí está Al disco Es un chiste Es un chiste O Fresca Listo Otra vez Y Retroceso Otra vez Retroceso Entonces Y Ataque rápido No También hizo El ataque Rápido Y es Un 41 Doggy Ay otra vez A curarse Dicho Ahí está Doggy Ayúdame Entramos la llave Ahí Aquí no hay nada Ay no lo agarré No sé Vámonos Por arriba Aquí estamos ¿Aquí qué hay? Tormento Tormento Ahora vamos a ver Qué MTs Tengo Rúgido Tóxico Recorrente Mofa Batalla Luz Once Lluvia Liga Drenado Veloso Algarado Fusación Explora Demolución Doble Equipo Reflejón Da Volteado Corroja Tormento Daño Secreto Descanso Atracción Aralcedo Intercambio Robo Y cerrado Ah Descanso Daño Secreto Tormento Sopera Ah Si Si Este Este Con Sky Si Me llamo Con Atac Rápido No 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 Con Más Roca Son Dos Volte A ver DRAGONO Ya Ese Si Después Vemos Que Voy Señor Todos Sin Madre He Canse Ves Doggy Para que Hay Nada Ay Me envenenó Morisco Morisco Suba No Vamos Sigue Así Con Red Rosas Se lo Matamos Ah No Envenenado Y Confundido Ahora Si Cambiamos No Por Drago Vámonos Mencioso 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 De nuevo Portazo Ay Fuertísimo Drago Ay que ole Ofrezca Antídoto Hierro Defensa De un Pokémon Vamos a ponérselo A Mik Como que No No Infet Ay es un chiste Esto es Adobly Vámonos Hay otro No puede ser Macho El machote Algo Retroceso Profecía ¿Por qué Hace Profecía? No entiendo Por qué Lo hace Drago Sí Y Retrocedió Ya lo matamos Vamos a cambiar De Pokémon Porque si no Se va a A A saturar De niveles Y si no Más fuerte El mundo Vamos 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 Acá arriba ¿Qué? Aquí no debería Haber niños Joder Aquí soy yo Chispa Chispa ¿Viste lo mismo? Paralizadísimo Chispa Listo ¿Cómo se vamos? A ver Corre A ver ¿Qué dice? Corregor Ah Ese Pokémon Peligrosísimo Aquí hay algo Aquí está la llave Es el que se ha colado A bien Ay sí ¿Quién será? ¿Se parece a mí? Ah Atrave Noticias diarias Disculpenme amigos Pero sale eso Y yo no puedo hacer nada Chirrido ahí Ay Te me cuidas Sí Pantalla luz Sí Necesitamos desenrollar Pantalla luz Aquí está La llave Magnética No lo he perdido Del todo ¿Eh? ¡Ah! Respeta un poco Al Team Rocket Se espantó Yo lo supe Yo lo sabía Yo lo supe Yo lo sabía Yo lo supe Premo Hipno Por cierto Pienso también Seguir con la serie De Terraria Que esa serie Está buenísima La serie Si no lo han visto Aquí les dejo Un enlace Aquí a la derecha Arriba a la derecha ¿Dónde pueden ir a verlo? Eh Lo pueden ir a ver Y me dejan Su respectivo like Como saben Eh pues ya está Ah no puede ser Ah tómala Chispa Soldado Tostos ¿Eso qué fue? Agua fresca Ahorita vengo amigos Voy a comprar Super pociones Vengo en un Santiamen Y ya estamos de regreso Y tardó más de lo que yo Pensaba Tardé unos Dos minutos Cuando te había tardado Mucho menos O unos cinco Pues resulta Que en la tienda Solo había Super pociones Y no Super pociones Y fui a Esta ciudad A su lona A comprar Aguas frescas Porque salen Muchísimo Más baratas Las aguas frescas Que en las super pociones Que en las super pociones Si no lo sabían Entonces ya podemos abrir Esto Puño certero Ya podemos abrir Aquí todo esto Bingo Ya de magnética Lo abre todo Al Silve Ese ya Al Team Rocket Que al Silve Ese ya Ah eso es lo mismo No pues tú no vas a pelear A pelear Oh bish Yo te dijo Colgo veneno Amigo Eso es mi esclavo Ay Vamos Drago Ay no Drago vamos Cortazo Ay no puede ser Cortazo Dije Toma Crítico Además Subió a nivel 40 Drago No Lucy no cambie No cambie Ciclón Ciclón Otra vez Retrocede No 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 puede ser Roteo Mochila Rosales Gas Listo A ver aquí que había Si fecia Ah aquí puedo curar A mis Pokémon Pues Pokémon Poder sin adorar Tenga Pues Lo hace Amigo Pantalla luz Ah toma Chispa Meditación Chispa ¿Por qué meditación? Pero haría eso La verdad Chispa Ah toma La Mucho Chispa Apai Soy muy fuerte Mis Pokémon La verdad Super fáciles Vamos a cambiar A dormir No me rindo Señora Los cuatro hermanos Rockets Bueno pues ya tenemos El paso libre Para ir a pelear Contra el jefe Pero Voy a cortar Terminando esa pelea Para pelear con todos Aquí Y ganar un poco de experiencia Porque esto es un Cultivo de experiencia Dijéndolo Aproveche Sería No sé Pero Pues Es muy bueno El cultivo aquí Para Experiencia Ya subes los niveles A su Pokémon Así que Vamos a cortar aquí Y ahorita volvemos Bueno chicos Ya derrotamos a todos Los emprendedores Y No subieron mucho de nivel Pero Me dieron algo de experiencia Subieron unos Algunos tres niveles Otros uno Otros dos Otros ni un uno Como es el caso de Mick Pobrecito Bueno El chiste Ya tenemos todo libre Para ir contra Punto 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 Y el líder ¿Cómo se llama el líder? Ah No sé Esto sí Lo vamos a poner así Con primero Un Odish Para ver Que saca primero Vamos a ver Chicos ¿Qué te retrasó? Acá Sabía que aparecería Si esperaba aquí Supongo que el Team Rocket Te retrasó Aunque no es que me importe Prefiero sudar a Fran Y se decidí esperar A ver si mejorabas ¡Ay amigos! Pelea Épica A luchar contra el rival Fijones Fijones Ay mamacita Odish A la hora Polvo veneno Para que no me mata Ay Si me mató Así pues ¡Electrival! ¡Electrival! Sal ahora Vamos con electrival Vamos a hacerle Un chispazo ¡Ay no! Ataje rápido ¡Ah! Pensabas que iba a ser Muy fácil ¿Eh? Pues se llevó La delantera Si me hace Senta que rápido Estás muerto De todas formas Estás muerto Porque No me hacen cosquillas El ataque rápido Y pues Y te abajo Adiós Pidiot Yara 2 Dejémoslo así Yara 2 Se va a ir así No importa que me baje el ataque Yara 2 es débil Es por 4 débil En la Alicidad Básicamente Ya está muerto Y fue crítico Aparte No puede ser amigo La suerte va de nuestro lado Y ahora Crowlight Ah pues ahí Así hay que cambiar Como ves Por Nick 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 Vamos a poner a Nick A lo mejor A mi ataque Pero no Vamos a usar Ataque A no usar Ataque especial Porque es el Ataque especial El que nosotros Tenemos Y tenemos Mucho Bueno No mucho Pero Algo Decente Ataque especial Ahora Berusaur Con Sky Pues los Pokémon Les faltan Digo Les sobran Dos Venusaur Laza pluma Ay no Me durmió Es un chiste Bueno a ver A que hora se despierta Este famoso Ah ya se despierta Que bueno Dale Que vuelazo Amigo Mificas Ay ya no manches No iba a dormir Otra vez Está loco Critiquísimo Amigo Vamos a mostrarle Dodo 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 Alakazam Por ese retroceso Para ser paz mental Pues porque quiere Y porque puede Y se va a morir Pobre Alakazam Con quien lo habrá cambiado He Dodo Adiós Adiós A la casa Ah no Lo mató Ah ya no tengo Taqui rápido De modo De modo No mala Derribazo Ay no da manga Un 4 Un plus de herida Le rocas a arribar Ajá Así que ya estás Para luchar contra Que te rompen Pues claro Bien Sigo mejorando Y avanzado Consultando a mi Pokédex Para saber Cuáles son los más fuertes Y cómo evolucionan Voy a la liga Pokémon Para derrotar a Altomando Voy a ser mejor Entrado en el mundo Creo que ten suerte Tengo que ser Gracias Bueno gracias Dame la plaza Amigo Dame la plaza Para tener Gracias hermanos Gracias Voy a dar Despequeando Un salgado ¿Por qué no se tuvo Mal aplaz De mentir Auxilir Desde aquí Desde el mundo La plaza No gracias La plaza Me ha enviado Y se ha guardado En la caja Es una plaza Es muy inteligente Los niños de la jodio Pensan mucho mejor Contigo Tengo que esperar Que no se Cuéntenos ¡Cruzó! ¡Vámonos! Aquí estamos ¡Ay no! ¡Hallo ahí! ¡No te muevas! ¡Rápido! ¡No tengo musculería Compañero! ¡Sé un muertísimo! Amigo ¡Adiós! ¡Ya vaya bien! ¡A más allá! ¡Agua! Es como el primer ministro ¿No? Del test de genocentro Pero sí Claro que tal No tenemos Sin un día ¡Ah! Sí Bueno ya Por favor Ya Subió nivel Mínimo Con esta pelea No tiene Sonido Sonido Épica Le voy a poner Sonido Épica Sonido Épico Digo Así que Allá vamos Vamos a Revivir A la dicha espera Agua fresca Aquí Aquí lo tenemos Chicas Decidme suerte Ahora Pujeros Vamos a encontrarnos El presidente Y yo Hemos hablado De algo muy importante No te metas En los azucos En los colores No sufrirás Mira Ay amigo Que estafa Amigo No puede ser Amigo Santísimo La música es horrible No es épica Para nada Épica Pero bueno Sí La música Sonido El destello Al chavo No me va a hacer Nada Así Me mató Un odish Con un odish Mataste a nuestro Gente No Esto es muy mal Amigo Combate con Este Un dragonite No puede ser Oh Sí Puede ser Y lo es Hay no Matches Un gol Golpes Tres Parece que vamos a tenerlo Que paralizarlo Amigo Y después bajar La 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 Présima Semana Se viene El video De Terraria Para Capítulo Tres En ese Capítulo Vamos a Vamos a Este Vamos a Conseguir Materiales Para Hacernos Una Almadura Y en el Capítulo Cuatro Tengo Pensado Derrotar Al Como 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 Llaman A Al Ojo Ese El Primer Jefe Bueno Segundo La Sonda Trude Ay no Baches Ya Están De Mi Nivel Supongo Que en el Próximo Supongo Que en el Próximo Episodio Van A ver A mis Pokémon Un Poquito Más Fuentes Esto Esto Ya Se Está Complicando Mira No 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 A cambiar A Mick Lo Va a matar Así Vamos Mick Pobre Patada No Sirve No Sirve Pobre Patada Surf Adiós Nindo Queen Te Cuidas Viste Eso Si Es Ay No Puede Ser Quedó Uno De Vida Adiós El patada No Me hace Nada Nada Más Me baja 8 Bien Poquitísimo Por Disco Bien Hecho Mick Mick Mike Un Bah Ah Mira Subió El Llego Ah Cangasca No Tenemos Tipo De Lucha Así Que Doggy Vamos Doggy Uno De Mis Mejoros Como De Los Seis Pokémon Más Fuentes Que Tengo Ay Si Ah No Machos Ataque Arena Ay Si Me hizo Algo Eh No se Ataque Arena Vamos A ver Ay No Amigo Siento que Me va a matar A No se Ay No No me dio No me dio Vale Dale 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 A su bebe Dale A su bebe A su bebe A su bebe Retroceso 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 Vamos 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 La furia de Karen No es que hay enemigos Están Así No Por mucho Tiempo Retroceso Ah No Como Para ganar Megapuño Como Le Ah No No Según Era Los Fuertes Me da Ridículo Entonces Con Sky Vamos Vamos A bajarle El ataque Tiene Muchísimo Ataque Con Un puño Megapuño Nos derrotó A mi A mi Doggy Y ahora Vamos A echarle Un ataque Rápido Un golpe Crítico Mira Es un buen Ah Perfectísimo Y Ataca Rápido Mortísimo El Kang O sea No Es bien Raro No Kang Kask Rhyhorn Está fácil Nada más Con Mike Con Mike Y Muertísimo Muerto Estás muerto Amigo Despídete Rhyhorn Dios Adiós Vamos a ir a hacer Otro Pokémon Y Ahí Terminamos El episodio De hoy Vamos a ir a hacer Los planes Pero Teemo Rocket No caerá jamás Porque uno No caerá jamás Conso para Teemo Rocket Ahora debí irme Pero volveré Dame la Master Ball Señor Ay No moches Me espanto Me espanto Al Tío Master Ball Master Ball Nos vamos al centro Pokémon Donde está Cuerda Huida Cuerda Huida Vámonos Vámonos al centro Pokémon Nos curamos y terminamos el capítulo Listísimo amigos Este es el final del video Siempre lo digo Ya lo saben Denle like Suscríbanse Compartan con sus amigos Denle la campana 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 Para que no se pierda Ninguno de mis videos No se olviden de Ver los otros videos Les dejo aquí arriba La playlist Y también la de Putridland Que es la serie Terraria No se olviden verla Y nos infecten Con Pokeruz ¡Suscríbete al canal!